y la gente llegaba con papelitos, desde que era aquel que me cuesta hace dos años hasta ni llegaba a descuento, para descontar eso, la ventanilla a descuento, hasta que no recuerdo señor, que si ella empezó a llamar a aquel y después le dijo, y el que otro era, 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 el